¿Ser ministro? No, no, no es una cosa que me vea, pero no me veo en nada de las cosas que han pasado en el último año. Si eres ministro, sí que te informo que el trabajo de ministro es presencial. Que tienes que estar, que no hagas como en la universidad.